Los expertos aseguran que los colores transmiten estilos, así como también estados de ánimo. No solo nuestra ropa da un mensaje, sino que también los colores que utilicemos en ella. Veamos ahora cuáles son estos y descubramos nuestro estilo a través de los colores. El color es una poderosa arma en el vestuario de una mujer. Es por esto que debemos aprender a utilizarlo a nuestro favor. El estilista londinense y autor del libro El color de tu estilo, David Scylla, dice Incluso si tu armario está lleno de ropa de diferentes colores y tonalidades, siempre hay un color que tú prefieres, con el que te sientes cómodo y seguro. Ese es el color que refleja tu personalidad. El negro, por ejemplo, es percibido por otros como un indicador de prestigio, poder, seriedad e inteligencia. Por eso, en muchas universidades europeas, el manto de graduación es negro. Los que prefieren vestir de negro son personas ambiciosas, decididas, pero también sensibles. El marrón. El color de algo confiable, fuerte y estable. Y es así como las personas que usan el marrón y sus tonalidades son percibidas por los demás. Son personas ligeramente conservadoras que respetan a los mayores, siempre buscan paz, estabilidad y resistencia en todo. Azul. Los que nos rodean asocian el azul con inteligencia, confianza, eficiencia y tranquilidad. Muchas veces las tonalidades de azul en la ropa son elegidas por una persona amable, comprensiva, cortés e incluso un poco tímida. Rojo. Cualquier tono de rojo brillante llama la atención. Los que te rodean lo asocian con energía, movimiento y emoción. Naranja. El naranja siempre se asocia con un ambiente festivo lleno de diversión, calidez y nuevas oportunidades. Es alegre, creativo y atractivo. Los colores comunican. Es por esto que debes aprender a jugar con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!